Tenemos a nuestra queridísima Leyandra Ureña desde esa tierra caliente, sabrosa y amable que es República Dominicana. Hola, gracias. Gracias por esa introducción. Feliz año para ti, Leyandra. Gracias, igual para ustedes dos también. Con Leyandra vamos a conversar, ella es administradora de condominios en República Dominicana, nos conocemos ya desde el año pasado y Leyandra ha desplegado un conjunto de iniciativas que en muy pocos meses ha cambiado el perfil del administrador de condominios y por tanto el servicio que se le presta a los condominios, a los condóminos en ese país. Leyandra, cuéntanos la experiencia, cómo comenzaste, cómo pasaste de ser administradora de condominios, una profesional, una empresaria, a ser además una promotora de la mejora gremial, de la articulación entre todos los administradores de condominios en tu país. Así mismo es, Elía. Bueno, para mí todo un placer estar aquí con ustedes. De verdad que yo primero que todo le doy muchas gracias a Dios porque fue quien puso pues en mí el querer como el hacer y él fue quien me dio pues la fortaleza y esa valentía que necesitaba yo para lanzar porque en sí empecé en esta labor de administrar condominios y sentía desde hace un tiempo que había esta necesidad que ahora pues estoy haciendo. Y yo decía, bueno señor, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues papá Dios me dio toda la sabiduría, la inteligencia para lanzarme. Y con esta pandemia, pues todos encerrados, yo dije realmente necesitamos nosotros los administradores tener una orientación, tener un camino, tener un grupo de apoyo. Y de verdad que en el 2020 nació Condominio RD, tenemos nuestra comunidad, como yo digo, nuestra comunidad de administradores a través de ese WhatsApp, que es un grupo de apoyo, el cual ha sido excelente. Todos los participantes que están, de verdad que se sienten muy complacidos de estar en ese grupo porque se dan, se da apoyo, cualquier información que se necesite, se comparte, se necesita un proveedor. De verdad que todos los que están dicen, wow, ha sido excelente todo este proyecto. Hemos desarrollado en el 2020 a través de esta pandemia, que a pesar de que ha traído muchos inconvenientes y cambios en nuestras vidas, pues de verdad que como seres humanos siempre tenemos que poner la cabeza a pensar y parir ideas. Y gracias a Dios, pues hemos logrado a través de Condominio RD realizar capacitaciones. Nos sentimos muy orgullosos porque en el 2020 realizamos alrededor de seis capacitaciones y nuestra capacitación élite que fue el Diplomado en Administración de Condominio, el cual sacamos 40 personas ya capacitadas, personas que tenían mucho tiempo siendo administradores, otros que se iban a iniciar en la administración. Tenemos un retraso en la conexión con Leyandra Ureña. Recuerden que ella está en República Dominicana y es la promotora de ese espacio de encuentro y de articulación entre sus colegas que se llama Condominio RD, de Condominio República Dominicana. Sí, Leyandra. Me fui un momento porque no, 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 no se me cayó nada aquí. Sí, un momento y apenas los últimos 10 segundos de lo que estabas contando acerca del inicio de Condominio RD. Sí, así es. Pues como le decía, Condominio RD empezó a través de esta pandemia y de la necesidad que teníamos los administradores de aquí, de tener ese grupo de apoyo y de verdad que a través de la comunidad Condominio RD y de nuestro grupo de WhatsApp, a pesar de que no nos conocemos de manera personal, pues hemos logrado tener una estrechez, o sea, ya somos una familia de administradores que nos damos apoyo, que inclusive con usted y con otros colaboradores de otros países, pues nos dan esa fortaleza. Así que de verdad para nosotros ha sido de verdad algo maravilloso porque muchos me escriben y me dicen, wow, Leyandra, qué bueno ese grupo. Muchos me escriben, quieren pertenecer al grupo porque de verdad es un grupo que cualquier ayuda que necesiten, estamos ahí para dársela cualquier pregunta, cualquier duda. Ahora mismo con todos los cambios que ha traído esta pandemia en diferentes países, que por ejemplo en días pasados aquí establecieron un nuevo horario de toque de queda, pues ahí de una vez nos dimos apoyo todo como lo teníamos que hacer y de verdad que el grupo ha sido excelente. A través de nuestras redes sociales también hemos logrado las capacitaciones. Le decía que en el 2020 sacamos más de 40 personas, 40 administradores, muchos de ellos con experiencia en la administración y otros sin experiencia que querían impulsionar en el mundo de la administración y de verdad que fue excelente. Hicimos dos diplomados de administración en condominios, realizamos varios talleres, realizamos varios live también con muchos temas interesantísimos y de verdad que Condominio RD ha crecido mucho, como dice Elías, en poco tiempo y queremos que esto continúe. Por eso en este 2021 seguimos con el proyecto de las capacitaciones, queremos ya organizarnos como gremio de profesionales de la administración de condominios para ser reconocidos en nuestro país, que nuestra labor sea reconocida, sea rectificada por las instituciones gubernamentales de nuestro país. Y seguimos capacitando, seguimos con nuestros programas, establecimos un programa a través de Instagram que lo estábamos realizando los miércoles con los temas de interés para los administradores. Este año vamos a continuar. Realizamos dos revistas en el 2020, una salió en julio y la otra salió en diciembre, dos revistas digitales, la cual la parte más importante de esas revistas son los testimonios de administradores de condominios que nos cuentan sus historias de cómo llegaron a ser administradores y eso sirve de inspiración para otros que se están iniciando o para otros que quizás están en la carrera, ¿verdad?, y se sienten un poco agotados, pues ver cómo esas personas han llegado. También tenemos en esa revista una guía de proveedores que cada día, pues, está creciendo más. Ahí el administrador puede entrar a esa revista digital y buscar cualquier proveedor que necesite, en cualquier necesidad que tenga. Así que, de verdad, que Condominio RD ha significado mucho para nosotros este año 2020 y en 2021 seguiremos trabajando. Leyandra, y es increíble en el grupo WhatsApp que ustedes tienen como siendo competidores, porque es la verdad, ¿no?, tienen un mercado limitado, que es el mercado que exista de potenciales clientes en República Dominicana, pero se nota que hay una comprensión de que más allá de la competencia hay un espíritu, Leyandra, y te felicito por ese logro de cooperación. Entonces, alguien dice, mira, en un condominio están solicitando un nuevo administrador. ¿Quién tiene los datos de un señor que me pueda impermeabilizar una azotea? La verdad, yo primero te agradezco que nos hayas mantenido a Tibair y a mí, que somos venezolanos, dentro de ese grupo de Condominios RD, de los administradores, porque nos da una lección constante de qué cosas se pueden hacer en cualquier país para estimular un mejor servicio. Yo lo veo de la perspectiva. Si yo soy un administrado, soy un vecino de un condominio, digo, oye, qué bien, qué chévere que mi administrador forma parte de Condominios RD, porque eso le permite nutrirse de otras experiencias y además tener acceso de manera casi inmediata a información sobre proveedores, sobre diferentes contactos. Realmente encomiable. Así es, de verdad que sí. Muchos se han acercado y me dicen, wow, de verdad que estar en el grupo ha sido excelente, porque como tú dices, Elía, no vemos ninguna competencia, sino que nos vemos como colegas. Nos ayudamos mutuamente. Allá no hay, no te voy a compartir esto porque no quiero que seas mejor que yo, nada de eso. Y realmente eso es lo que queremos como administradores, porque lo que tenemos es que unirnos para poder lograr dar un servicio de calidad y cada día perfeccionar más esta labor que se desarrolla en nuestro país. Así que de verdad el grupo ha sido excelente, excelente, de verdad que sí. Leyandra, quería preguntarte algo. Bueno, fíjate que tú estás en este segmento de nuestro condominio de Iberonteri, que es la primera conversación que hacemos con el grupo, de colaboradores que van a formar parte de este proyecto. Ya me decías ayer, no sé cómo vamos a hacer el programa de radio. Yo te decía, no te preocupes, desde Radio Comunidad te vamos a prestar todo el apoyo que necesitas para que tengas otra ventana adicional. Y también seguro que él y yo vamos a ofrecerte un espacio en nuestro portal cuando lo tengamos activo para que tú también puedas publicar estas revistas. Todo lo que aparece en la web es ubicable en cualquier parte. Te preguntaba algo, ¿cuál ha sido la influencia de esos especialistas y de la participación de todos los que forman parte de la hermandad iberoamericana, de esos especialistas de Panamá, de Colombia, que has tenido como invitados en tu programa de formación? ¿Cuál ha sido el impacto para ti, María? Bueno, mira, ha sido de verdad que excelente. Por ejemplo, inclusive, y agradezco muchísimo a todos ellos y a ustedes también, porque toco la puerta y siempre está abierta, siempre están dispuestos a ayudar a aportar ese granito de arena. Y ha sido increíble. A través de los live y a través de las capacitaciones que nos han dado el apoyo todos nuestros amigos de Latinoamérica. Como los administradores de aquí, cuando comparten, ellos comparten sus experiencias, su forma de hacer el trabajo en esos países, uno se nutre muchísimo y aprende muchísimo. Fue interesantísimo, por ejemplo, en nuestros dos diplomados tuvimos invitados y fue muy, muy nutritivo. Cómo nos compartían en la forma de cómo organizarnos, cómo hacer una buena supervisión en los condominios. Y nos damos cuenta que aunque estamos en diferentes países, funcionamos prácticamente igual. Entonces, fue de verdad muy nutritivo el haber tenido la participación de esos colaboradores de Latinoamérica, de México, de Panamá, de Colombia, ustedes de allá de Venezuela, que de verdad comparten sus experiencias, que nos ayudan a nutrirnos. Entonces, ya ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, esto que estamos haciendo, podemos mejorarlo. Y si no tenemos idea de cómo hacer algo, pues cómo hacerlo. Tú sabes que al principio, inclusive, de Condominio RD, teníamos un programa que era conociendo de la administración desde diferentes países. Y eso fue, guau, eso fue como lo que empezó a hacer todo este pastel, porque ahí nos dimos cuenta y dijimos, mira, realmente tenemos muchas cosas en común. Y algo muy jocoso, que es que los dominicanos somos súper especial, como decimos. Aquí hay un salami o una jamoneta que dicen que es súper especial. Entonces, muchas veces nos comparamos. Y cuando vemos eso, vemos que ustedes allá, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, Panamá, tienen las mismas problemáticas que tienen los condominios aquí en República Dominicana. Entonces, ahí decimos, bueno, pero mira, realmente, ¿qué podemos hacer? Y ya como equipo todos nos damos cuenta de que no es que nosotros estamos mal o que somos diferentes, sino que vivir en comunidad, vivir en condominios, realmente es un reto. Es un reto. Y nos hemos dado cuenta, y por eso es que este año venimos con más fuerza con Condominio RD, porque nos hemos dado cuenta que realmente se necesita que haya una educación, una información, un apoyo en cuanto a estas ramas se trata de los condominios, para que las personas aprendan a vivir en comunidad, pero también para que los administradores sepan administrar esas comunidades, que no solamente en administración de fondos, sino en administración de humanos, que ustedes saben que eso es algo que no se puede desligar, porque estamos administrando humanos, estamos administrando convivencia, y nosotros somos parte esencial de que en un condominio pueda haber una buena convivencia entre los vecinos. Así es. Ya casi finalizando de esta conversación tan sabrosa contigo, ¿cuál es el reto, cuál es el desafío para el 2021 para esta comunidad de condominios RD? Bueno, el principal desafío, el principal desafío, Tibaira y Elías, es de verdad poder tener nuestro gremio organizado. Este es el principal desafío que tenemos, continuar con las capacitaciones, tanto para los administradores como para las comunidades. Eso es lo principal, seguir creciendo, seguir perfeccionando los conocimientos que tenemos y seguir en unidad. Así que espero que ustedes, desde allá, desde Venezuela, sean parte de todos estos logros, y que al final de este 2021 podamos celebrar aquí mismo que hemos logrado, pues, tener nuestro gremio ya organizado. Claro que sí, Leyandra, allá estaremos. Yo estoy adelantando mis clases de merengue y ya poniéndome listo. Leyandra, tengo el gusto de conocer tu país. He ido por razones básicamente de trabajo. Me encantaría ir por motivos vacacionales, como muchos de nuestros compatriotas que adoran la República Dominicana. Soy un melómano, bueno, encantado. Sigo muchísimos de los artistas. Me encanta la bachata, por supuesto, el merengue. Y muy especialmente tuve el privilegio de ser observador como parte de la Asociación Civil y queremos elegir de aquí de Venezuela, en la delegación del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, ser observador de las elecciones en tu país en el año 1993, que volvió a ganar Balaguer, creo, creo. En todo caso, el trasfondo político no importa. El asunto es que conocí tu país, estuve varios días, tuvimos que extender. Fue un proceso electoral con muchas complicaciones. Fue muy conflictiva la postura de nuestra delegación con respecto a las cosas que vimos, que constatamos. Y tuvimos que extender nuestra presencia allí. Entonces visité el Listín Diario, ¿qué se llama? El periódico. Sí, sí, un periódico de muchísimos años aquí. Todavía se mantiene. Sí, visité a los colegas del Listín Diario. Gran receptividad. Estuve en un canal de televisión, en dos programas de radio allá. Y además me tocó observar el proceso electoral y pasar varios días en la zona de Barahona. Qué belleza, qué apartadísima, ¿no? En la frontera prácticamente con Haití. Pero tu país es hermosísimo y especialmente el trato de la gente y el cariño que sienten por los venezolanos. De verdad que agradecido, Leyandra. Gracias a ustedes. De verdad que los esperamos con los brazos abiertos porque algo que nos caracteriza a los dominicanos es que somos sabrosos. Así como ustedes dicen, somos sabrosos. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Nosotros también esperamos tu pronta participación en ese programa radial, en esa tira de programas que vamos a tener de nuestro condominio en Iberoamérica. Y tranquila, que estás en buenas manos. El equipo de Radio Comunidad te va a apoyar en eso, en tu próximo programa. Así que no te inquietes por eso. Te vas a agradecer y la vas a pasarte bien. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad, Leyandra. Y seguimos en contacto permanente. Ok, bye.